Buenas gente como están bienvenidos nuevamente a mi canal el vídeo de hoy vamos a hablar sobre todos mis perfumitos de mayo y junio que bueno ya repasó junio pero bueno como sabrán empecé a trabajar en un lugar y bueno no tuve mucho tiempo así que vamos a hacerlo tarde pero seguro yo sé que este vídeo a ustedes les encanta y bueno vamos a empezar bueno me verán toda tuneada porque estoy haciendo un videíto sobre la nueva fragancia de sarkany que es dragones igual está nada que ver ésta entraría en julio agosto así que bueno les quería contar por qué estoy así toda como rojo pasión fuego porque bueno es justamente lo que emite esta fragancia es divina el frasco me encanta la verdad y bueno se parece mucho a la onda del baccarat rouge 540 así que es una fragancia extremadamente sensual lo voy a estar probando para ver qué onda pero me está encantando yo amo ese estilo de hecho tengo el retentation y también tengo la versión de black and white del baccarat rouge así que puedo hacerles una comparativa si ustedes les copa déjenme en comentarios como que tenía mucho polvo volátil acá concentrado déjenme en comentarios si les copa y los voy a probar en los momentos que pueda para hacerles bien la comparativa así que bueno empecemos con los perfumitos de mayo y junio como sabrán los primeros días de mayo llegó el hot sale y yo plagué mis historias de instagram con un montón de promociones y me había aportado muy bien hasta los últimos dos días uno de los días me compré el poison girl que ustedes ya saben que yo ya tengo la versión de 30 que es la no reformulada que es negra prácticamente bueno me compré la nueva versión porque lo compré en una perfumería que vende mucho y miren todo lo que lo usé es un perfume que me tiene enamoradísima no enamorada enamoradísima por favor prueben este perfume si van a una perfumería esta es la versión eau de parfum es de 30 ml y miren lo que lo usé esto lo habré usado así en una semana me lo habré tomado porque no podía dejar de usarlo era como que todos los días necesitaba oler a poison girl ay dios mío no es exquisito es exquisito este es un perfume que de hecho quiero comprarme el de 100 porque como que tengo 2 de 30 este ya tengo debo tener 20 del otro no lo quiero usar porque es una versión vieja necesito tener el backup pero bueno ahora igual estoy usando mucho menos perfume a diario porque porque yo salgo de acá me voy al colectivo y ahí me bajo y me meto en la perfumería en la perfumería ya hay ambiente perfumado entonces ya me fatigo y me dejo de leer mi perfume y encima quiero probar los que están ahí entonces a diario no me perfume con mis perfumes uso los de la perfumería justamente para probar para de hecho hasta algo a veces me estoy poniendo de hombre también porque me gustan mucho los aromas después voy a hacer como los perfumes que tienen que probar femeninos o masculinos si van a una perfumería y les cuento un poquitito a que huelen así que nada me copa mucho esa esa temática lo voy a hacer por un lado femeninos y por un lado masculinos y les digo que ahora que estoy metiéndome en los masculinos me encantan por dios hay algunos como que ya me cansé de leerlos y hay otros como que cuando entra alguien le digo vení ole estos porque es como que no puedes quedarte con las marcas populares y ya ole esto pero bueno después les voy a contar todo eso es como que no parezco hace un montón y necesito contarles de todo pero bueno de poco denme tiempo porque estoy usando mis francos para para grabar contenido y tengo que editar también y bueno es como que no llevo de todo pero bueno vamos a volver a esta belleza esta belleza es una vainilla que se le siente hasta una naranjita pero no una vainilla como tiene naranja fresca no una vainilla cálida una vainilla densa súper densa me encanta es muy adictiva pero ojo cuando lo huelen por primera vez porque a mí no me gustó después de dos años me empezó a gustar y ahora estoy obsesionada entonces hay que darle tiempo a esta fragancia y a mí me dura un montón eso es lo que más me gusta que esta versión yo pensé que no me iba a durar porque hay malas reseñas o sea no es una reseña mala porque no dure no hay reseñas que dicen que no dura y a mí me dura todo el día a veces hasta 10 horas y es tipo wow de hecho te deja la piel súper aceitosa es increíble la amo la amo con todo mi corazón ya quiero el backup de 100 y bueno nada este es uno de mis de mis compras del hot sale y también tiene almendras es una fragancia con almendras así como bien con fruto seco dulce súper adictiva es muy rico mi otra pecación me obsesioné también con devotion entonces dije necesito el backup porque el de 50 me está quedando corto entonces vi una promoción en parfumería justamente y quedaba regalado este creo que me habrá quedado 50 mil o 40 y pico entre modo los cupones de descuento que ya estaba rebajado bla encima en cuotas o sea un regalo lo compré de 30 por eso porque era el único estaba en promo y este estaba en una oferta flash vieron esas ofertas de una hora bueno así y lo publiqué también en historias hay gente que lo pudo conseguir encima parfumería siempre te manda muestras que yo amo eso porque no lo hacen ya las otras cadenas y bueno me hice del backup del devotion me mata que esto lo tocas un poquito con la uña y ya le dejas el rojo impregnado porque es como un papel medio papel secante parece la caja pero bueno miren lo que es esta belleza es hermosísimo gente hermos y el frasco la presentación el aroma y el secado ahí está la magia este es un aroma que huele ay dios mío ay no no puede ser la primera es que lo olí muy picoso es muy picoso de hecho me están dando ganas de estornudar la primera es que lo olí no me había gustado es la fragancia espectacular para navidad si lo tienen usenlo en navidad yo lo usé en navidad del año pasado porque justo lo tenía y me recuerda a eso y es espectacular la salida es re picosas se le siente mucho como un jengibre como si fuera una limón una galleta de jengibre pero medio repasada en azúcar vieron cuando tiene glaseado el azúcar así pero de limón y después va secando como si fuera una crema bien esponjosa bien cremosa de vainilla con un toque de limón pero más vainilla que limón no saben lo que es como que te querés auto comer literal es exquisito me encanta este necesitaba lo acá aparte siempre está como que dolce gabbana mucho más caro que otras marcas entonces cuando lo vi en hacer te dije que encima creo que estaban 12 cuotas era una oferta que no podía dejar pasar así que bueno acá estamos bueno después con unas amigas nos juntamos y estamos comprando ticas de algunos perfumes que queremos probar y que son caros entonces quizás no lo podemos comprar entero y decimos bueno vamos a probarlo antes de última después lo compré y acá tengo el biancolate que como verán sólo le di un spray porque este perfume fue como no es que no me gusta es un perfume que es muy fuerte es un perfume que este si te hace estornudar que yo me imaginaba otra cosa como tenía tanto hype le siento el olor ahumado a quemado como si fuera un no una galletita un olor a quemado y ahora se está poniendo más dulce no sé es raro es un perfume que yo me imaginaba que era una vainilla exquisita adictiva bueno leche quemada como leche quemada verdad ahí está leche condensada quemada no sé medio raro y ahora se está volviendo más dulce como si le agregaras azúcar no sé es raro yo me imaginaba otra cosa me parece como un aroma hasta le siento como algo que me llega hasta acá como medio sintético raro gente no sé no me gusta tanto la verdad es que igual lo tengo que probar nunca me perfume te irá con esto y tuve esa experiencia que ahí cambia cuando lo pruebas así siempre hay que tener la experiencia de probarlo perfumarse y ahí tener la experiencia pero no me lo compraría ni loca igual no te ves porque está todo rosa vas a estar ahí de fondo bueno vamos a tener acá de fondo a johnny que va a ser la pedalera él como sabrán toca guitarra y está organizando la pedalera por no sé mi décima vez porque lo hace todos los días o sea todos los días cambia algo de lugar y ahora está poniendo la fuente del lado de abajo entonces va a estar un ratito ahí pero bueno espero que no los distraigan mucho yo voy a tratar de poner la cámara hacia allá pero bueno si aparece el leonino bueno si es leche condensada gente con vainilla pero si quieres oler a leche cómpratelo qué decirles dale idiota bueno volvemos del corte comercial y seguimos con esto bueno como sabrán en natura personalmente yo ya les comenté si no lo saben se los comento podés ir a cambiar perfumes si está sellado que ya compraste prácticamente bueno yo tenía unos perfumes ahora no me acuerdo bien cuáles eran pero los cambié por el ilia convencional y creo que uno lo compré por web o cambié otro no sé cómo fue pero me compré el backup porque me encanta así que este es otro de los perfumes de mayo y junio que no me acuerdo cuando fue pero bueno prácticamente es un aroma que se parece mucho al una pero es un toque menos dulce frutal o sea es dulce es frutal pero es un poco más enjabonadito es me encanta me encanta y la vez que lo usé que fue cuando me lo compré me lo me duró todo el día porque si bien decís menos dulce menos durará menos porque es más fresco no dura re bien así que nada me encanta y bueno me hice el backup porque estos perfumes como sabrán se descontinúan o no sé después se vuelven incomprables así que ya tengo por las dudas el backup de este me encanta este tipo de aromas son muy el estilo del amor amor de cacharel así como frutal dulce muy rico y para mí son adictivos o sea en verano me gusta oler así no al típico seco así que me hice de otro después me compré lilía celeste por web porque estaba con un cupón de descuento o fui a cambiar uno a una tienda no sé cómo fue pero obtuve lilía celeste y lo terminé cambiando ese perfume es muy parecido al idol de lancome en el secado la salida nada que ver así que dije no no me gusta no no es mi estilo de perfumes voy a cambiarlo por otro y lo cambié por el lilía secreto que si bien ustedes ya saben que yo tengo tres este va a ser para mi hermana sí así que bueno nada quería contarles que también obtuve lilía celeste les doy mi feedback porque no me gustó para nada y uno que me encantó que también me hice del backup es este que es el humor de mi navidad que personalmente en algunas tiendas todavía está si este aroma es exquisito es como una manzanita caramelada muy rico yo le siento algo fresco también como de la pera como si tuviera el adn del rojo muy muy rico y de hecho la vez que lo usé me había durado un montón así que estoy enamorada de este aroma es exquisito este tipo de aromas me encanta y bueno me compré también el backup como para ya tener porque ésta sí es una edición que no se consigue nunca capaz que pasan cuatro años y no la vuelven a lanzar así que dije es mi oportunidad y lo cambié también personalmente no sé cuántas veces habrá ido cambio perfumes ya me deben de conocer saben de si está pesada qué mierda viene a cambiar hoy pero bueno nada también creo que ese día me traje makeup porque me sobraba plata bla igual se los mostré en uno de los blogs así que de último lo pueden ir a ver ahí bueno bueno último tres perfumes bueno últimos tres perfumes tenemos por un lado el soul scandal de black and white que ahora cambió el packaging es así de hermoso así que me encanta pero no sé parecer al soul scandal es un perfume rico es un perfume floral es un perfume fresco tiene nardos pero es un nardo distinto al del soul scandal no se le siente la frambuesa y a mí el soul scandal me tira medio de la onda del my way acá no pasa no pasa así que no lo compren como pensando en el soul scandal sino comprenlo como un perfume fresco ideal para el verano dura un montón a mí me duró como siete horas y yo dije bueno ya está ya con esto ya está se nota que es bien duradero así que nada quería mostrarles este perfumito que es un nuevo lanzamiento de ellos y la verdad es que me gustó un montón como aroma no como imitación al soul scandal lo que tiene esta marca es que tiene buenas esencias son perfumes muy duraderos de como muy linda calidad y algunos son iguales pero otros no por eso recomiendo ir a probar personalmente los que yo les puedo asesorar que es asesorar no no como que lo estás afirmando los que yo les puedo confirmar que son iguales son son el hipnotic poison que lo vivo nombrando el de o de toilette esto me lo preguntan mucho el bombón de victor en ralph que es muy rico y el aura ponele de mugler después va a salir el de bojo me lo trajo una muestra no terminada al vaca de rouge es igual ese también es igual pero va a salir el de bojo es igual gente es riquísimo exquisito me probé una mano y una mano y es igual por el momento me viene durando cuatro horas dos horas y cuatro horas y después me lo retoco pero bueno es una fragancia económica exquisita adictiva yo lo amo lo amo con todo mi corazón y encima a veces vende las cremas perfumadas con esa fragancia así que qué mejor que tener la crema y el perfume de devotion ahí sí creo que duraría muchísimas más horas pero bueno todavía no salió no está a la venta pero se viene se viene bueno después me quedé con ganas de la nuitresson nude en el hot sale y como terminó la oferta y después volvió a aparecer y ya me había cambiado la tarjeta dije es mi oportunidad bueno este es un perfume que bueno ahora está un poco más embarado les digo es de cuando me llegó así que va a ir macerando es un perfume que mucho no me duró pero es tan y citó es riquísimo yo igual amo todos los de la nuitressor como que tengo una obsesión con esa línea cantan y le tenía un poco de miedo porque decía coco vainilla y yo vieron que no soy fan de esas notas pero es un coco que aporta cremosidad y de tan linda calidad envuelta con un ámbar tipo de vainilla súper súper dulce y es exquisito yo creo que este aroma le puede gustar a todo el mundo o sea es muy comparable a ciega me encanta me encanta y siempre sin perder la elegancia que tiene lancome con la rosa exquisita de lancome que yo no soy muy fan de la rosa pero las de la nuitressor me encantan aparte la presentación el packaging esto es todo con texturado con glitters es divino así que estoy re feliz de esta compra y la quiero dejar ahí guardadita para que se macere se vuelva más fuerte que rico que yo tendría todos los de la nuitressor no hay uno que haya dicho que feo que es ninguno de hecho le parfum que es el nuevo canta me encanta pero bueno siento que no lo necesito porque para mí es como una mezcla entre la folie con el eau de parfum convencional entonces siento como que es un perfume que ya en mi colección no hace falta así pero es tan exquisito me encanta yo en el trabajo me súper perfumo con ese así que nada amo todos yo sabía que no me iba a excepcionar la nuitressor si a los que les tengo miedo son los de si a los que les tengo miedo son los de la vieja pero bueno tema parte y por último tenemos la última fragancia de éste estos meses y se trata de close to me de goncet está loco este chico bueno cuestión que me lo cruzó en farmacity ya creo que escucharon el story time por instagram me lo cruzó en farmacity y ah bueno le diste lindo mi amor lo estuviste usando muy bien ahora nos contás un poquito si re bueno nada cuestión que me lo cruzó en farmacity de ay no sabía que estabas en este farmacity bla cómo estás es la primera vez que nos veíamos muy bien muy buena onda después quedamos hablando por el chat y me dice sabes que nunca lo probé el devotion y yo le dije cómo que no probaste el devotion vení pasa cuando vas a trabajar y llévatelo y probalo bueno cuestión que cuando me devuelve el devotion me lo devuelve con uno de sus perfumes o sea me regalo su perfume que esta es su marca es una marca nacional es un emprendimiento de él y la perfumista es la misma perfumista de ori que es nina la maizón y esta fragancia es exquisita a mí en mi piel huele distinto que en la de él es una fragancia súper unicet les voy a leer las notas para que las para que las conozcan en las notas de salida tiene lima lavanda vallas negras en las de corazón notas saladas neroli azucena y violeta y en el fondo abatoncas cedro lenia caramelo e inso bueno vos decís violeta no a mí me seca como un chupetín de limón en mi piel o sea la salida es media capaz que especiada ya no tengo piel si la salida es media especiada y hasta les diría que me tira un toque en la salida como herbal como media hasta con notas masculinas ponele pero al toque se me vuelve un chupetín de limón dulce acaramelado exquisito exquisito es muy adictivo mira así que me encanta te felicito por tu creación gonza y mil mil gracias por haberme lo regalado ahora la criatura nos va a contar algo de esta fragancia sí contanos qué te pareció close to me yo estaba armando la pedalera a ver es un limoncito cuando estás en la cámara sólo cuando quiero dale acá la mancha que este es un limón si vieron el chupetín de limón a justamente se casi un limón dulce no es devotion no es la fragancia así como acaramelada y azucarada es como con un caramelo pero un caramelo de tipo azul o un chupetín chupetín para mí es chupetín pero si quieren hablar a eso hablen la gonza que es divina y cuánto te dura o le prestan el devotion y se los regala pero el regalo trate una semana más o menos porque te lo devuelve a la semana si lo querés ya compralo podés esperar te compras el devotion se lo prestas y después te lo devuelve con cuánto dura y 4 y 6 horitas fácil duró ok bueno bien la ropa dura bastante bastante más bueno genial gracias mi amor por tu no no gracias a vos paso por caja para cobrar o después te pago es un tarado bueno así que bueno gente esto fue todo por el día de hoy espero que les haya gustado este vídeo con un montón de improvisaciones pero bueno espero que les haya gustado si les gustó los leo en comentarios como sabrán eso nos ayuda un montón también darle me gusta y suscribirse ayuda muchísimo así que bueno les mando un beso enorme nos vemos en el próximo videito del canal y y